Hola Gustavo, buenas noches. Norberto Brotschman para el número uno. Gustavo, ¿por dónde pasó la clave para definirlo tan rápido como bien decías recién? En los jugadores. En la capacidad que tienen. Entendieron, sabíamos, los primeros 10 minutos no que nos costó, porque ellos sabíamos que fue con una línea de 5, 5-4-1 habían hecho y nos costaba agarrar, pero en ese día cuando pudimos agarrar la pelota nosotros y tenerla, yo pienso que los chicos entendieron lo que habíamos hablado antes del partido, cómo se tenía que jugar, porque por más que íbamos ganando 2 a 0 no te podías relajar, porque el fútbol es fútbol y nosotros nos estábamos pasando cada cosa imposible, entonces la verdad que gracias a ellos que entendieron cómo teníamos que jugar este partido, lo serio, jugar, no regalar nada y bueno, hicieron un gran partido. Gracias.